El ciudadano Bismarck Zelaya Cruz, de 31 años, fue presentado por autoridades policiales como el presunto responsable de un crimen ocurrido el pasado 3 de abril en el municipio de Tipitapa. El día lunes 5 de abril de 2021 a las 6.40 de la mañana, a través del centro de emergencia línea 118, persona que se identificó con iniciales JMEM informó del hallazgo del cuerpo sin vida de Jeffrey Rafael Martínez Chavarría, de 36 años de edad, que en paz descanse, en Comarca La Bandera. Entrada a Comunidad San Gabriel, 5 kilómetros al norte. Equipo técnico policial conformado por oficiales de auxilio judicial y peritos de criminalística acudieron al lugar, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena y recolectaron muestras de sangre para realizar peritajes químicos y biológicos. Cuerpo examinado por médicos forenses del Instituto de Medicina Legal determinó causa de muerte, shock hipovulémico. Investigadores policiales determinaron que el día sábado 3 de abril de 2021, a las 9 de la noche, el delincuente Yader Bismarck Zelaya Cruz, de 31 años de edad, motivado por rencidas, discutió con Jeffrey Rafael Martínez Chavarría, a quien agredió con arma cortopunzante, machete, ocasionándole la muerte. Delincuente se dio a la fuga. Ayer martes, 6 de abril de 2021, a las 4.30 de la tarde, Policía Nacional ubicó y capturó en el municipio de Huigulí, departamento de Ginoteca, al delincuente prófugo, autor de este hecho criminal, Yader Bismarck Zelaya Cruz. Delincuente preso, autor de la muerte homicida, Yader Bismarck Zelaya Cruz. La policía indica que remitirá a la instancia judicial correspondiente el caso para su respectivo enjuiciamiento. Paralelo a este caso, se conoció el hallazgo de un cadáver de un anciano de identidad desconocida. El hecho ocurrió este miércoles en el sector de El Timal, municipio de Tipitapa. Marcos Medina, Noticias 12.